Feliz Día del Padre, un saludo a todos los papás del Estado de Guanajuato. Enhorabuena, felicidades, que pasen un día excelente, que la convivencia sea con su familia, con sus hijos, que sea con sus esposas, que sea con sus hermanas, sus hermanos, sus padres. Que efectivamente sea un día donde nos podamos encontrar los papás guanajuatenses en ese reconocimiento a engrandecer el Estado. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Enhorabuena, que Dios los colme de bendiciones. Y que efectivamente el Día del Papá sea un día especial para todos y cada uno de ustedes. Felicidades, enhorabuena, Feliz Día del Padre.